La situación en River Plate se ha vuelto complicada a medida que se acercan los cruciales octavos de final de la Conmebol Libertadores. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo enfrenta un desafío significativo con la baja de uno de sus delanteros más importantes, Miguel Borja. La noticia ha causado una gran preocupación tanto en el plantel como entre los aficionados, ya que el impacto de esta lesión podría ser considerable para el desempeño del equipo en la competición continental. Miguel Borja, quien ha sido una pieza clave en la delantera de River Plate, sufrió una molestia durante el último entrenamiento del equipo. La incomodidad en su pierna izquierda llevó a los médicos del club a realizarle una serie de estudios para determinar la gravedad de la lesión. Los resultados confirmaron que Borja sufre una pequeña lesión muscular en el isquiotibial, lo que lo llevará a perderse el partido de ida contra talleres de Córdoba. El isquiotibial, que se encuentra en la parte posterior del muslo, es crucial para la movilidad y el rendimiento de un delantero, ya que está implicado en la carrera, los giros y los saltos. La lesión en esta área puede ser especialmente complicada, ya que cualquier esfuerzo excesivo podría agravar la condición, prolongando la recuperación y potencialmente afectando el rendimiento futuro del jugador. La baja de Borja llega en un momento crucial, justo cuando River Plate se prepara para enfrentarse a talleres en el primer partido de los octavos de final de la Libertadores. El partido, que se disputará en Córdoba, es de vital importancia para el futuro del equipo en la competición. La ausencia de Borja representa un golpe duro para las aspiraciones de River Plate, dado que el delantero ha sido un elemento central en el esquema ofensivo de Gallardo. Marcelo Gallardo, conocido por su capacidad para adaptarse a situaciones imprevistas, deberá encontrar una solución rápida para reemplazar a Borja. El técnico tendrá que evaluar a sus opciones y decidir quién tomará el lugar del delantero colombiano en el partido contra talleres y en el partido de vuelta. Dentro del plantel, Gallardo tiene varias alternativas que podrían ocupar el puesto dejado por Borja. Uno de los nombres que se menciona como posible reemplazo es Adán Barreiro. Aunque Barreiro ha tenido minutos limitados en el semestre bajo la dirección de Martín de Michelis, su presencia en el campo podría ofrecer una solución inmediata para la falta de Borja. Además de Barreiro, el técnico tiene otras opciones en ataque, como Pablo Solari y Agustín Ruberto U. Solari, conocido por su habilidad para moverse por el campo y su capacidad de anotación, podría ser una opción viable para reforzar la delantera en la ausencia de Borja. Por otro lado, Ruberto U, aunque menos experimentado, también podría ser considerado para aportar frescura y dinamismo al ataque. La situación se complica aún más al considerar que Borja no es el único atacante lesionado en el plantel. Facundo Colidio, otro delantero clave, está en proceso de recuperación de una sinovitis. Esta lesión, que afecta la membrana sinovial de la articulación, puede limitar significativamente la movilidad y el rendimiento del jugador. La baja de Colidio es otro factor que limita las opciones ofensivas de Gallardo en un momento crítico de la temporada. Además de Colidio, en los últimos días se confirmó la baja de Agustín Zananna debido a una rotura de meniscos. La lesión de Zananna, que también se une a la lista de jugadores ausentes, agrega una capa adicional de desafío para el cuerpo técnico y la planificación táctica del equipo. La lesión de Miguel Borja y las bajas adicionales de Facundo Colidio y Agustín Zananna han puesto a River Plate en una situación complicada justo antes de enfrentar a Talleres en los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Con el equipo enfrentando desafíos significativos en términos de lesiones, Marcelo Gallardo tendrá que recurrir a sus habilidades tácticas y estratégicas para maximizar el rendimiento de su equipo en los próximos partidos. El técnico deberá tomar decisiones cruciales sobre quién ocupará el lugar de Borja y cómo manejar el ataque en su ausencia. Además, la situación pone de relieve la importancia de contar con un plantel profundo y versátil, capaz de enfrentar adversidades y adaptarse a las circunstancias cambiantes de una temporada intensa. En resumen, la ausencia de Borja y las lesiones adicionales subrayan la naturaleza impredecible del fútbol y la necesidad de estar preparado para cualquier eventualidad. La capacidad de River Plate para superar estos obstáculos y mantener su competitividad en la Libertadores será un testimonio del coraje y la resiliencia del equipo, así como de la habilidad de Gallardo para navegar por estos desafíos y guiar a su equipo hacia el éxito.